no miras de ver en los bailes ya por ahí te vi un semane que en las historias siempre te he visto que qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo estamos aquí no sé si si sean los dos vídeos seguidos como vieron en este vídeo como vieron en el título pues ya le vamos a poner así los escapes no al verme porque si vieron en el vídeo pasado este nada más se quedó con la defensa y van a tener que hacer ahí una pequeña modificación para sacarle las cuatro salidas por ahí creo que también manejan por mercado libre si quieren buscar esas colillas una vez busqué colillas y me salieron de esa marca aquí está también el instagram resonadores deportivos todo ahí busquen lo que ocupen para su carro si entonces vamos a hacer una pequeña modificación porque tu carro nada más tiene dos salidas una salida pues más la salida más de ligria que la que llevas todos estos carros ahorita lo van a ver vamos a ir a zamora ya saben allí con nuestros amigos de cuarto de milla siempre hemos hecho las modificaciones de escapes para que pues lo hagan ahí les mostramos el espacio que tiene para que vean que todo bien si entonces ya sabes si no estás suscrito suscríbanse activa la campanita y siguenos en instagram por aquí se los dejamos y comenzamos con el vídeo grite porque iba pasando el camión pero ya ya pasó verdad semi entonces pues vamos a pelar gallos así semi pasan tantos carros cuando estamos grabando desde que va a boxear como que acaba de hacer no miras de ver en los bailes ya por ahí te vi en las historias siempre te he visto andas bien ligero si te vienes bien ligero ya que vamos para allá yo creo que vamos a ir a ponerlo rápido llegamos y ya que los veo otra vez por aquí tienen la moto de casco después la semi es como es hombre de negocios por eso a veces no llega temprano a veces no sale acá pero mira mira como traigo las uñas es que pintamos pues pero no mas eso como que le he apuntado a la semi ya pues dejamos de mi vestida llegamos ahí hasta ayer y ya para que tu reacciones como va a quedar arre pues chicos amigos vamos llegando aquí a cuarto de milla aquí en zamora entonces ahorita lo que van a hacer ya van a sacar un carro que está por ahí adentro y van a meter el pm ya para meterle ahí sus colillas acá mamaronas a ver que tal se mira ahorita le preguntamos a la vaca si le va a meter bien tubería o nada mas le va a hacer la y no se que ahí traigo en mente por acá estamos entonces vamos a ver ahorita a ver que show a ver la vaca ya esta pelando las bolillas la vaca no le vas a hacer una tubería no le vas a mostrar eso no le vas a mostrar eso a ver a ver se escucha bien pues de todos modos para que quieres tanto ruido como camión viejo ahorita vamos a ver te mostramos como esta ahí como es que lo van a hacer para meterle las cuatro porque nada mas trae una verdad la vaca la mocha ya el tubito oh si a que te si se le ve si si entonces nomas es hacer la y de allí verdad mochar allí y de ahí en cortinas ahi esta el pm ahorita vamos a ver que le van a hacer mas o menos que va a quedar la vaca una mas servidita que otra si por acá ya cortaron porque por acá les dijo la vaca que de aquí se hiciera la y de aquí en medio si para que se viera porque se alcanza a ver si y esta mas o menos que es que esta hervin no da no como que trae pero si se la pongo de acá escapotes esta mas de arriba y entonces como que no se alcanza a ver bien pero mas o menos así va a quedar verdad asi miren ahí no queda como alineada va a quedar una mas adentro que otra si esta la defensa entonces pues ya estamos esperando mas a que hagan ahí esa vueltita y luego de ahí van a poner la y y de ahí ya se pone nada mas ese desmadre que trajimos pero pues para que vean ahí mas o menos esta el perrón ahí con dos porque traía dos nada mas pero eran mas chiquitas ahora si tres y media tres y media estas son de cuatro y estan como mas perronas entonces ya se van a ver como va a quedar ya les vamos grabando el proceso ahí de lo que lo vayan haciendo y pues ya se los mostramos ahorita que este terminado y 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 no sé por qué porque ya no trae silenciadores pero con las dos salidas como que se escucha más recio un poquito porque me indicaba en el 10 en el negro este aún seguía siendo más está más diferente de como esta la marcha sí ya estamos ahí lo vieron como están no 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 ya lo vas a ver en el día no si ya lo por ahí en las estrellas de reken el 4 sino las colillas no pero eso era así como que había cuatro salidas en el tuyo y no se alcanzaba porque en el mismo cuando le puse las dos, siento que si se despegaste si ya con cuatro pues si es más diferente efectivamente pues ahí quedó amigos, ahí ustedes comenten que tal les pareció la meta ya con las colillas quedó acá perrón entonces pues ya ustedes comenten que tal les pareció ya quedó casi de estética casi entonces yo pensé que vamos a dejar el video amigos espero les haya gustado ya saben, suscríbanse, acción a la campanita y nos vemos hasta la próxima Chau. 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 Chau.